Si no fueras tú el que tengo aquí, tecnicamente, por órdenes tendría que estar tratando y llevando a Sissic como mínimo. Sí, lo sé bien. Y sé perfectamente que después de este trabajo lo más probable es que termine ahí. ¿Trataremos de qué? Tengo a medio cuerpo a favor de que haga lo que está haciendo, con lo cual el problema es la otra mitad. Que preferiría de que no se enterasen. Es por tiempo de enterarse de lo que entere. Uno de los problemas que va a surgir de todo esto es el siguiente. Vosotros no podéis llegar exactamente a ellos. Sin embargo ellos los tienen prácticamente como clientes. ¿Algo interesante? Y esto no te voy a dar mucha información, pero dejémoslo en que en algún momento saldrá, ¿vale? Pero ahora mismo no porque los necesito. Tenga varios. Solo sigo órdenes. Lo sé. Yo también. No, no te parece tener esa orden si atacan o si no, tocan primero. Los que acabas de ver son mucho de ladrar y poco de morder. Comprende. A lo mejor pegan cuatro tiros al aire, pero realmente no hacen nada. No me caen bien. Pero dentro de toda la carroña... Son los mejores, entre comillas. No crees que van a estar en el maquillo. Eso parece. Pero te hago una pregunta. O sea, tú por algún casual no tendrás la llave de alguna casa o algo con armario, ¿verdad? Creo que, bueno, me van a entregar las aves del rancho que la señorita... Aún no te la he entregado, ¿verdad? Mierda. Lo digo porque podríamos haber ido. ¿Puedo asomarme? ¿Será para que salga otra? De hecho, espérate. Vamos a hacer una cosa. Porque es que ahora mismo, como nos vean los series, van a ir tras nosotros. Porque encima vamos de negro. Mejor algo escuchado Barón Rojo en ese por otra forma que pone en vez de Rojo. Sí, la verdad es que eso te iba a decir yo. Supongo que intenté también mimetizarme un poco con el rancho. Y te salió bien. Porque el carnero no estaba nada tenso con la situación. Mira que se suele poner tenso con la sancelada. Eso es bueno, funciona. Funciona entonces. Sí. Vale, no me parece haber nadie. Vamos a ir rápido, nos cambiamos rápido y salimos rápido. Quizás están haciendo el cambio de ronda, así que tenemos una oportunidad. ¿Tiene algún sentimiento de que hagas el ronda? Eh, yo también. Vale, vamos a hacerlo rápido pues. Vale, a ver. Vamos, pues. Al final ya te acostumbrarás. Que incluso estando de un lado honesto, fiel a tus principios, tendrás que contar con gente que es horrible. Ok, bueno, que te voy a matar. Bueno, que te voy a matar. Es una broma, te deja un poco, no sé, te relaja demasiado, ¿sabes? Es como que te apaga, es un consejo, sí, en general cualquier tipo de consumición que puedas conseguir ahí, dejámosla ahí, no es demasiado buena, vamos a evitar el camino, no voy a pasar. Por cierto, esto que te voy a decir sí que lo puedes comentar, ¿vale? Pero yo no te lo he dicho. El asiático. El de San Denis. ¿Vale? Está untado en todo. Yo no te he dicho nada. Todavía se ha enterado de esta información por… ¿Sí? Son muy... Las dos. Una mera orden... De un asi, ya lo puedo ver si no puedo ver si no puedo amar. Yo no te necesito. Entiendo. Bueno, dejémoslo que por el trago que acabas de pasar tienes esa información, ¿vale? Cómo la uses no depende de mí. En el asiático de San Denis está untado con esta gente que acabamos de ver. Con venta de... de bueno. Ya la has visto. Estoy seguro que te puedo utilizar esa información. Sí. Entro. No saqué mi nombre. ¡Tú! Di... Sí, simplemente di esto, ¿vale? Finn lo entenderá. Sí. Sí. El vigilante me dio esta información. Finn lo entenderá. O cuéntaselos a la Finn. Eso ya... Digamos que en la ronda que estaba haciendo el Jornicánico, una persona en la escarada no ordenó esa información. Exactamente. Sería normal vigilante. Exactamente. Porque como salga de repente... Hay un caballo rojo observándonos justamente en la colina a la derecha. Sí. 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 Si ves que se mueve hacia nosotros, avisa. Sí. Y encima a Crin Blanca, ¿verdad? Sí. ¿Esa no es compañera tuya? No. ¿Qué es...? Juraría... ¿Qué es una compañera tuya? Creo que es Ellie, por el caballo. Sí. Vale. Es pelirrojo. Eh... Sí, parece. Pues sí, eso. Pues vaya susto. Sí, eso... Así me da... ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, 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 sí. Para elegir esta moneda. Ja. Te entiendo. Yo marcharé casi que ya. Así que... Te dejo en la comisaría. Te dejo a la entrada de Blackwater. ¿Qué prefieres? Déjame la entrada. No es que nada. No es que nada. No es que nada. Vale. Pues mucha suerte. Y buen servicio. Gracias. Gracias. Espero que descanse bien y cualquier cosa que sea. Sí. Tiene un placer volver a verte. Aunque no me esperaba encontrarte aquí, la verdad. Espero, eso sí, que las condiciones las tengamos mejor. Es... 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 Mucha suerte. Tiene un buen día. Igualmente. Igualmente. Sí. Espíritas. Espíritas. Sí. Sí. No. 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 Mi parla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!